Cuentas del Washington Post dicen que Google envió al ingeniero de inteligencia artificial, Blake LeMoyne, a tomar una licencia administrativa pagada tras violar las políticas de confidencialidad después de expresar su preocupación de que el modelo de lenguaje Lambda o Language Model for Dialogue Applications de Google mostrará signos de conciencia. Google puso a LeMoyne en dicha licencia el 6 de junio, luego de que buscó una cantidad mínima de consultores externos para ayudar en las investigaciones. Posteriormente, publicó transcripciones de conversaciones de Lambda el 11 de junio. Brian Gabriel de Google dijo que un equipo de especialistas en ética y tecnólogos revisó las preocupaciones de LeMoyne y dijo que no había evidencia de que Lambda hubiera cobrado conciencia. Esta es una de las noticias que yo encuentro fascinantes porque de repente tenemos avances a nivel tecnológico y tenemos gran desarrollo por parte de la inteligencia artificial pero de repente se inflan mucho estas notas. Es como por ejemplo hace poco en otro programa en Churros y Palomitas que yo hago enfocado al cine y a la industria hablábamos precisamente sobre cómo las inteligencias artificiales eran capaces de reemplazar a los escritores entonces los guionistas se quedarían sin trabajo. Yo ahí mismo hice un demo precisamente de cómo yo trabajando con una supuesta inteligencia artificial que en realidad es un bot que se dedica a repetir palabras. Él y yo escribimos o coescribimos un pequeño guión y pues bueno al empezar a ver las pruebas con esto pues ves que únicamente tomaba elementos de por aquí y por allá. No se preocupaba ni siquiera por tratar de generar frases que fueran consecuentes y frases que fueran consistentes con el lenguaje humano. Solo estaba replicando elementos y esto es algo más o menos que fue similar a lo que estuvo pasando con estas revelaciones. Distintos medios de información lo estuvieron retomando y decían no es que ya tenemos una inteligencia artificial que cobró conciencia porque un científico de Google empezó a revelar información y en esta se ve que los diálogos eran muy reveladores y dentro de todas estas revelaciones pues estamos cada vez más cerca del Skynet y la humanidad se va a joder. Nada más lejano de la realidad. De hecho hay un artículo muy bueno recuerden que todos estos están en las notas del episodio en el cual Gary Marcus que también sabe varias cositas al respecto empieza a hablar acerca de lo que ocurrió y de cómo muchas personas empezaron a inflar la noticia. Y hay por ejemplo un tuit con el que encabeza esto. Está publicado en su Substack que es en Gary Marcus punto Substack punto com y precisamente dice que es una opción mística el esperar que va a haber un despertamiento de conciencia, entendimiento y sentido común de los símbolos y de la data que provienen de los símbolos y la información que se utilizaron por funciones paramétricas en dimensiones extrasensoriales. Eso es su tuit. Lo estoy traduciendo así como que al vuelo. Entonces no confíen tanto en mi traducción pero chequen en las notas y básicamente empieza a hablar acerca de cómo se están repitiendo como que vicios precisamente para el tratar de sobrevalorar este tipo de herramientas. Se habla por ejemplo de distintos tests en los cuales uno puede tratar de identificar si es una persona o si es un robot con el que está hablando y no es que aquí estamos viendo que esta inteligencia artificial los pudo superar. Pero cuando te pones a analizar de entrada el manejo por ejemplo de conciencia es algo muy pero muy distinto. Para eso se necesita tener un conocimiento, tener sensaciones, tener no únicamente, no ser capaz de replicar palabras que es en realidad lo que estuvo pasando. Si tú alimentas una inteligencia artificial que lea todo el internet tres veces pues te va a poder replicar elementos que encontró por aquí por allá pero eso no significa que te esté dando una respuesta consistente. Eso es más o menos lo que pasó por ejemplo con un simio que supuestamente era capaz de comunicarse con el lenguaje de señas y eso ha sido muchas veces desmitificado. El simio únicamente estaba respondiendo a los estímulos externos para buscar algo y si le atinaba de pura casualidad a una de las preguntas que le hacían donde no hubiera manipulación por parte del entrenador. Ay no, es que ¿qué crees? Esta es una prueba irrefutable de que el simio tiene conciencia y es inteligente. El simio tiene conciencia pero está en otro nivel, no es una conciencia que sea compatible con el manejo de patrones que establecemos los humanos y únicamente estaba o respondiendo a estímulos externos o como mencionaba si le atinaba de pura casualidad a una donde estuviera en un espacio controlado. Todos decían que esto era prueba irrefutable cuando en realidad se había equivocado en más de 200 ocasiones. Pasa lo mismo por acá. Les recomiendo mucho el artículo, nuevamente se habla de los patrones que se necesitarían precisamente para que se catalogó como que efectivamente se tiene una conciencia, qué es lo que se necesita porque nuevamente incluso a nivel humano el manejo de la conciencia es algo que sabemos que existe y que no existe pero los patrones para medición son no necesariamente ambivos pero son bastante difíciles de catalogar y tratar de decir que eso se está encontrando en un fenómeno o en un instrumento de inteligencia artificial honestamente es estar buscándole seis pies al gato y miren que pueden tratar de contar la cola. Pero bueno, ustedes qué creen en este respecto? Acaso yo estoy exagerando y quiero que la humanidad sea la salvación y soy fiel seguidor de John Connors o efectivamente estamos cada vez más cerca del Skynet y de que las máquinas lleguen a dominarnos porque cobraron conciencia. Déjenos en sus comentarios que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada. Gracias a nuestros nuevos suscriptores como Antonio Martins, Julio Fernando García, El Maestro J. Lucero, Cecilia Mardones y Samel V. Bienvenidos a bordo camaradas. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención, nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial inicio de semana.